En este momento estamos desinfectando el sustrato con agua caliente, más bien dicho agua hirviendo. Con esto logramos que la mayoría de semillas de malezas no crezcan, además de que prevenimos algunas enfermedades de raíz. Entonces la idea es mojar con agua caliente homogéneamente todo el sustrato de manera que penetre los 40 centímetros y así logremos la desinfección del área a sembrar. Después de desinfectar con agua caliente el sustrato, esperamos a que se enfríe y posteriormente comenzamos con la siembra.